Si ustedes están pensando en construir, nosotros les proponemos corralón rondó y una propuesta para aprovechar. Construí, raspa y ganá. Con tu compra de 500 pesos o más, ganás increíbles premios e importantes descuentos de compra. Todas las raspaditas tienen premios instantáneos que se retiran en el momento y además participás en forma automática en el sorteo final de una moto cero kilómetro. En un ratito entonces, Fede, vamos a estar hablando de la maratón que se va a estar realizando el próximo fin de semana, pero ya me vengo aquí a este sector donde están los silloncitos rojos porque ya está con nosotros el doctor Pablo Lódulo. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo andas? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, nos alegramos mucho que esté aquí. Ya hay muchos mensajes, doctor, que están llegando y también algunas otras consultas que queremos hacer que quedaron de la semana pasada y seguramente van a entrar otras, como siempre decimos, nuestras líneas de comunicación están en la pantalla, así que pueden ir haciendo las suyas y si no alcanzamos a leerlas hoy, lo hacemos la próxima semana. Doctor, le quieren preguntar acá, en este caso es Rodolfo de Paraná, nos dice que tiene 48 años. ¿Por qué de un día para otro me levanté con un ojo rojo el globo ocular lleno de venitas de color rojo? No me duele, nos dice. No tengo ningún síntoma ni tampoco como si fuera conjuntivitis, ya que no tengo lagañas ni nada. ¿Es normal que se haya producido ese derrame? Pregunta si puede ser presión ocular. Siempre aclaramos que son pocos los casos donde la presión ocular produce síntomas y eso es lo más traicionero que tiene esta enfermedad, que en forma silenciosa, asintomática, va dejando a una persona sin visión, va perdiendo la capacidad visual a través de la atrofia del cable que lleva la información del ojo al cerebro, que es el nervio óptico, sin que el paciente se dé cuenta. Es decir, son muy pocos los casos en los cuales la presión ocular duele o produce un ojo rojo. Generalmente la presión ocular la gran mayoría de las veces se detecta en el consultorio. Siempre aclaramos eso, la importancia de que una persona vaya a hacerse una receta de anteojos al consultorio del médico oftalmólogo y que no pueda acceder en la calle o en una óptica porque eso hace que el paciente, al acceder a un anteojo, no vaya al médico y al no ir al médico no se le toma de rutina la presión ocular. Entonces, cuando se le detecta, se detectan ya casos que son casi terminales. Entonces, en definitiva, la persona se levantó con el ojo colorado, puede ser desde una alergia, puede ser que inclusive dormidos haya refregado el ojo, la parte blanca del ojo está recubierta por una telita transparente, una mucosa transparente que es la conjuntiva, que tiene unos vasos muy finitos que cuando se rompen queda esa sangre posicionada entre la pared blanca del ojo y la mucosa transparente, esa conjuntiva. Ahora, ¿qué pasa? Al ser transparente, es como cuando uno se golpea y se hace un moletón, bueno, si la piel fuese transparente se vería la sangre. Acá uno le dice que tiene un derrame, es porque tiene esa sangre, esa hemorragia subconjuntival que son cosas que generalmente son banales, que no producen ninguna alteración, no producen síntomas, como el señor dice, no tengo síntomas, no me pica, no tengo lágrimas y que es muy difícil que tenga otro tipo de gestión. Si puede ser por presión arterial, sería raro, por presión ocular seguramente no. ¿Es recomendable entonces una consulta al menos una vez por año, doctor? Sin dudas, sin duda, en toda persona una consulta después de 40 años, una vez por año. En aquellas personas con antecedentes de glaucoma, sí o sí tomarse la presión de los ojos desde el momento que tienen ese antecedente, que saben que tienen ese antecedente y sí o sí una vez por año, es decir, después de los 40 años, una vez por año sí o sí. Sí. Siempre decimos, todos conocemos a alguna persona que tiene diabetes. Bueno, la cantidad de personas, estadísticamente, el porcentaje de población que tiene glaucoma es muy similar a la población que tiene diabetes. Y no conocemos personas que tengan glaucoma. Pero no es que no estén, sino que no se saben, no lo sabemos porque no están diagnosticados. Entonces, eso es la importancia que tenemos que concientizar, que es una enfermedad que es muy traicionera porque de forma sintomática y que deja ciego a un paciente si no se lo detecta a tiempo. Y con solo poner una gotita una o dos veces por día, prevenimos esa secuela. Qué triste, ¿no? Porque es evitable, como dice usted. Es tremendo, es tremendo. Las personas que vemos que, como le digo, el no tener síntomas, el no doler, el dolor es crucial en medicina. El no doler hace que el paciente dice, bueno, me tengo que poner una gotita, me la olvido, me quedé sin gota, me la olvide comprar y eso hace que no tenga ese ritmo. Y que cuando el paciente se da cuenta, porque lo que produce el glaucoma es una alteración, no de la visión en general nublada, sino que va produciendo una alteración de lo que uno ve alrededor de lo que mira. Es una contracción de lo que se llama el campo visual. Entonces son personas que terminan justo viendo al frente, están viendo muy bien, pero no tienen campo visual. Entonces son personas que empiezan a chocarse las cosas, que se llevan por delante un vaso con la mano, entonces no se empiezan a dar cuenta o no se terminan de dar cuenta por qué es. Cuando esto se detecta, cuando el paciente se da cuenta de la alteración del campo visual, el caso es casi ya terminal. Muy bien. Otro mensaje, José, nos dice que tiene 76 años. Quiere preguntarle al doctor qué significa tener visión borrosa. Desde hace un tiempo he notado que no tengo una visión nítida y me llora mucho el ojo. ¿Qué es tener visión borrosa? Tener una visión que no sea nítida. En una persona de 76 años que comienza a tener una visión nublada, es muy probable que... Parece algo que es mentira. ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta que esté viendo borroso o cuán borroso está viendo? Es muy probable que tenga cataratas porque la catarata es una alteración de una lente que va en forma muy lenta, progresiva, pero lentamente, va alterando la transparencia de esa lente. Y es como que se vaya empañando de a poquito a poquito un parabrisas. Uno se va acostumbrando a no ver bien. Entonces, la persona dice, sí, tengo ciertas dificultades, estoy viendo borroso, pero es increíble como por ahí pueden llegar a estar haciendo casi una vida normal sin darse cuenta que están limitándose. Empiezan por ser muy lentos esos cambios, a cambiar hasta conductas, actitudes. No salgo a tal hora porque molesta el sol, no salgo a tal hora porque no veo, porque me candilan las luces. Deja de hacer cosas. Deja de hacer cosas y no se da cuenta que es porque no están viendo bien. Entonces, sí o sí, es importante que se haga un control, siempre decimos un control básico, que incluye que le tomen la presión y que le hagan un fondo de ojos, que le dilate la pupila y que le ven el ojo por dentro. De esa manera se va a poder quedar tranquilo y va a poder llegar al diagnóstico. Fantástico, doctor. Quedan preguntas, están entrando otras. ¿Lo esperamos el próximo miércoles? El miércoles que viene el jueves. Muy bien, muchas gracias. El doctor Pablo Lodo, como siempre, los miércoles aquí con nosotros hablando de los problemas de la visión. Y ahora los invitamos a que se den un chapuzón en Chapin. ¡Suscríbete al canal!